Ya nos puede ver a través de internet. Conéctese a la página www.diario6en.com El accidente que sucedió el día pasado, lamentablemente, el accidente es como consecuencia de una mala planeación del libramiento de Jalapa. El libramiento de Jalapa estaba programado para tres años, sin embargo, llevamos seis y todo no se termina. Precisamente la finalidad del libramiento era para evitar el paso de los vehículos. Yo creo que aquí el asunto es de que la gente de los encargados del libramiento pues apuren, agilicen, para que así las cosas se den con mayor oportunidad. Ahorita que viene el informe, tendremos que esperar el informe de la señora alcaldesa para ver qué es lo que dice precisamente de las condiciones de la ciudad de Jalapa. En ese momento haremos una valoración y emitiremos cómo se está manejando el municipio de Jalapa. Para Agustín Baciela de la Vega, para SECOM y para los alcaldes también, lo que tú dices, que ellos agilicen la terminación de este proyecto. La situación de probar cualquier acusación. Esos discursos que son vendibles son discursos fáciles de decir de estar patrocinados. Nosotros podemos decir que están patrocinados por Acción Nacional o algo. Esos son ataques, son falaces nada más. No tienen ningún sustento. El tema central fue el manejo financiero y que no cumplió con sus obligaciones de integrar el secretariado. Y él quiso decir que nos patrocina no sé quién, X o Y o si él tiene alguna prueba que lo haga. Y si algún compañero hizo algún acuerdo a título personal con el gobierno, nosotros nos deslindamos totalmente. Nosotros respondemos como PRD y no tenemos ningún acuerdo como partido con el gobierno del Estado ni con Acción Nacional. Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas yo me digo ¡Ay, Chiavela! Y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias yo me digo ¡Ay, Chiavela! Cuando paso caminando debajo de tu ventana te echo un grito ¡Eita! ¡Chiavela! Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen ¡Ay, Chiavela! ¡Ay, Chiavela, Chiavela, Chiavela! Es el nombre que yo llevo Bueno, en realidad no estamos haciendo redistritación porque redistritar querría decir que vamos a reubicar, a reconformar. Y no, en realidad lo que la ley marca es una distritación. ¿Y por qué habla de una distritación? Porque la constitución en su artículo 53 marca que una vez que el Inegi da los datos oficiales del censo de población el Instituto Federal Electoral debe de dividir en 300 distritos el país. Entonces partimos de ahí que es una nueva conformación, por eso se llama distritar, no redistritar. Se distrita nuevamente a partir de la población, esto nos lleva a que se hace el primer ejercicio de sacar un factor de dividir los 112 millones de habitantes que tiene el país entre 300, lo que nos determina cuántos distritos por entidad federativa le deben de asignar. Sin embargo, en este caso, los estados de Colima y de Baja California por sí solos no alcanzan lo que el mismo artículo 53 constitucional marca de que ninguna entidad federativa debe de tener menos de dos distritos. Repito, Baja California y Colima, por su propia población que es de 639 mil habitantes, no les daría para dos distritos. Entonces, en este caso, la misma ley contempla que se les debe de asignar directamente dos distritos a estas dos entidades federativas y volverse a ser el factor descontando la población de estas dos entidades y entonces se hará una división ya no entre 300, sino entre 296 distritos a repartir. ¿Es positivo o negativo para Veracruz? Una vez que se hace esta operación, a Veracruz le corresponden únicamente 20 distritos, lo que contestaría en concreto que el estado de Veracruz va a perder un distrito porque su población no le alcanza para los 21 que tenemos. En este momento se están llevando a cabo los cursos por parte del Instituto del General Veracruzano, preparando a los ciudadanos que quieran participar como consejeros en los órganos desconcentrados, ya sea distritales o municipales. En este momento se están llevando a cabo todos los cursos a lo largo y ancho del estado de Veracruz. Concluyen el día 7 de noviembre.